El programa Bogotá Local en Infraestructura continúa interviniendo sectores de la localidad de Bogotá. En este caso visitamos el nuevo parque con el que contarán los habitantes de Kennedy. Aquí las contamos más. Gracias al programa Bogotá Local en Infraestructura, la comunidad de la localidad de Kennedy recibirá el parque Rincón de Los Ángeles con infraestructura renovada. Están en deuda porque, como ustedes se dan cuenta, este es un terreno muy generoso y caben muchas más otras cosas. Con una inversión de más de 860 millones de pesos, el nuevo parque cuenta ahora con un sendero peatonal en Adoquín y nuevo mobiliario como bancas, canecas y además un parque infantil. Esta inversión va a beneficiar, por supuesto, a más de 23 mil personas que viven en esta zona, en Castilla, entre los conjuntos residenciales de estos espacios. Este es un proyecto incluyente ya que se utilizaron elementos para las personas en condición de discapacidad visual y la incorporación de juegos para niños en condición de movilidad reducida dentro del área de juegos infantiles. Un espacio que va a tener juegos para niños con discapacidad, para personas que son ciegas o con movilidad reducida o que tienen baja visión. La obra duró seis meses en realizarse y se espera que sea entregada oficialmente a la comunidad en los próximos días.